Las autoridades sanitarias de Hong Kong informaron este lunes de un nuevo caso de la variante Omicron de la COVID-19, considerada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud, con lo que ya son tres los contagios en el territorio. Autoridades afirmaron que el contagiado es un hombre de 37 años que aterrizó en la ciudad el pasado miércoles procedente desde Nigeria. El positivo se confirmó mientras la persona contagiada estaba en un hotel cumpliendo con la cuarentena obligada para los viajeros que llegan a Hong Kong. El pasado viernes, las autoridades hongkonesas confirmaron dos contagios de la nueva variante, descubierta por primera vez en Sudáfrica en uno de los hoteles del aeropuerto de la antigua colonia británica. El primer caso fue un hombre de nacionalidad india de 36 años que viajó a Hong Kong desde Sudáfrica el pasado 11 de noviembre y que también dio positivo durante su cuarentena. El segundo, un canadiense de 62 años que hacía cuarentena en la habitación justo enfrente de la del viajero indio. Estos casos se detectaron en el momento que Hong Kong se prepara para reabrir su frontera con la China continental.